Le preguntamos a Jenny Acevedo, titular del Centro de Estudios de Cosmetología y Estética, luego de entregar el certificado que habilita a los flamantes profesionales, ¿cómo continúan ellos? ¿Hay o no un seguimiento? Y ahí empezamos el seguimiento con respecto al desenvolvimiento de la misma. Nos invitan y vamos a los gabinetes. Por ejemplo, estuvimos el lunes pasado en las ciudades saladas, donde volveremos a estar el lunes que viene, como para hablar en la radio, como para dar, ¿qué cosa? Promoción y propaganda a la actividad de cada esteticista, masajista, cosmetóloga que ha salido del Centro de Estudios. Es un seguimiento de apoyo a cada profesional. Es como un voto de confianza, seguramente, para cada una de estas nuevas profesionales. Exactamente, y para guiarlas un poco también, cómo se tienen que organizar con el tema de la propaganda, inclusive que pueden trabajar juntas, armar algún tipo de asociación como para que vayan trabajando. Es mi voto de confianza a cada una de las profesionales que sale del Centro de Estudios. ¿Muchas alumnas del interior, Jenny? Sí, muchísimas alumnas, muchísima gente de Salada, San Roque, Goya, Bellavista. El lunes próximo, aparte de estar en la localidad de Salada, estaremos visitando Bellavista, en el gabinete de una egresada del curso de Estética Corporal. Seguramente el tema de la flexibilidad de horarios hace que se puedan trasladar del interior a la capital. Sí, exactamente. Por lo general, los días sábados está repleto el Centro de Estudios de todos los estudiantes del interior, inclusive gente de Mercedes. Y también cabe destacar que la gente del Chaco y del interior del Chaco se hace presente, incluso de Formosa y el interior de Formosa. ¿Se viene un cortito receso escolar? Sí, estamos en vacaciones en el Centro de Estudios del día 20 al 27 de julio. Esos días no vamos a atender en la escuela. Gracias, Jenny Camosiem. Muchísimas gracias a vos, Rosana.